Daniela Arcur ahorita se encuentra en alguna parte del mundo haciendo música. Adelante, Daniela. Últimamente algo pasa con ti, tus actitudes me hacen sospechar, ese perfume que trae no es el mío. Y esa sonrisa tampoco es normal, ya no compartes tanto como antes, son mil las cosas las que siempre das. Dime de frente si tienes amante, por donde entraste ahora mismo te vas. Señor mentira, larguese ya de mi vida, se acabó la confianza que tenía, porque cuando tú ibas ya venía. Señor mentira, larguese ya de mi vida, la que es indispensable en el mundo, yo me buscaré el sustituto. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Tú con tu cuento que ya vas cambiando, que jamás por ahí vas a estar inventando. Tres palabras decirte yo quiero, idiota cobarde y tras de su embucero. Y ya te olvidé, lo tengo claro, te vas a estrellar más de mis brazos. Tu cuento ya conmigo acabó, ten algo claro que esto terminó. Señor mentira, larguese ya de mi vida, se acabó la confianza que tenía, porque cuando tú ibas ya venía. Señor mentira, larguese ya de mi vida, se acabó la confianza que tenía, yo me buscaré el sustituto. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Yo conmigo no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste. Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego en bucero. Señor mentira. Señor mentira, con mucho cariño para todos ustedes. Y seguimos, 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 porque la fiesta no para. La celebración por estos premios Platinum de Pana 2022. Quiero que se siente, que se escuche esta canción en su casa. Por favor, me etiquetan, etiquetan en la radio, la siguen pidiendo por ahí, meten pressing como siempre. Ya ustedes saben, hacen su chamba. Con mucho cariño para todos ustedes. Fuera con amor. Ya no soy la misma de hace un año A la que convencías con tu cara de hombre enamorado Ya no soy la misma que servía Para complacer a cada una de tus fantasías Vete, no regreses a mentirme nuevamente Es cobarde de tu parte que lo intentes Si te burlaste de mi amor con tu traición Fuera Fuera Perdiste tu lugar aquí Fuera Como pretendes que me olvide de las tantas madrugadas Tristes, frías, solitarias Yo esperándote con ganas Y tú con ella en otra cama Fuera Perdiste tu lugar en mi Fuera Yo te perdono Pero no soporto Pero no soporto Oír tantas patrañas Vete lejos con tus bajas O no respondo Ya no tengo compasión Ya no soy la misma indefensa A la que convencías con detalles y falsas promesas Ya no soy la misma que servía Para complacer a cada una de tus fantasías Vete No regreses a mentirme nuevamente Es cobarde de tu parte que lo intentes Fuera Si te burlaste de mi amor con tu traición Fuera Perdiste tu lugar aquí Fuera Como pretendes que me olvide de las tantas madrugadas Tristes, frías, solitarias Yo esperándote con ganas Y tú con ella en otra cama Fuera Perdiste tu lugar en mi Fuera Yo te perdono Pero no soporto Oír tantas patrañas Vete lejos con tus bajas O no respondo Ya no tengo compasión Ya no tengo compasión Será, 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 será que tú te lo perdiste 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 Dice Julito Música Será, será, será que tú te lo perdiste Ay, será, será, será que tú te lo perdiste Será, 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 será que tú te lo perdiste Mi gente Será, será, será que tú te lo perdiste